Solemnidad de todos los santos. Noviembre primero. Los católicos estamos de fiesta porque el primero de noviembre se celebra a todos los santos. Pero, ¿por qué celebrar la fiesta de todos los santos? ¿Quiénes son los santos? Los santos no son personas diferentes de nosotros. En todos los tiempos ha habido santos de diferente edad, unos niños, otros jóvenes, adultos, viejitos. Hay santos y hay santas. Unos flaquitos, otros gorditos, unos muy inteligentes, otros muy sencillos. Algunos han nacido muy ricos, otros fueron muy pobres, unos son blancos, otros afrodescendientes, otros mestizos. Unos han sido santos desde pequeños, otros llevaron una vida en la que no conocían a Dios y se portaron muy mal. Pero cuando se encontraron con Jesús, cambiaron y decidieron ser felices siguiéndolo. Todos, pero todos, estamos llamados a ser santos. Dios nos quiere santos y para eso nos dio el don de la fe. Fue su regalo cuando nos bautizaron. Y todos los que estamos bautizados tenemos que ser santos, pero también tenemos que querer serlo. El don de la fe es más grande que todos los superpoderes de los héroes favoritos y además es de verdad. Pero la fe no es para tener unos músculos muy fuertes o para poder volar o ver a través de las paredes ni para golpear a nadie. Ser santos es querer seguir a Jesús, actuar como Él, hacer el bien como Él, amar como Él. Tener el don de la fe y ser santo es ser amigo de Jesús. Vamos ahora a conocer algunos de ellos. Domingo Sabio Hace un tiempo hubo un niño llamado Domingo Sabio, que desde muy chiquito entendió que ser amigo de Jesús era lo más importante en la vida. El día que hizo su primera comunión, escribió en un papelito, mis amigos serán Jesús y María. Me confesaré y comulgaré los domingos y días de fiesta. Prefiero morir antes que pecar. Quería hacer la voluntad de Dios en todo. Santa Teresita del Niño Jesús Santa Teresita también amaba mucho a Jesús y a María Santísima. Tenían muchas hermanas y todas ellas quisieron consagrarse al Señor. Ella siempre supo que todas las cosas pequeñas, oraciones, trabajos, servicios, hechos con amor, eran lo que agradaba a Dios. Un día le dijo a Jesús que ella quería hacer su pelotita para que el Niño Jesús jugara con ella. Cuando recibía la Sagrada Comunión, era la más feliz del mundo. San Agustín de Hipona San Agustín fue un gran santo, pero él no siempre fue bueno. Hacía sufrir a su madre con su mal comportamiento, pero ella era muy santa. Se llamaba Mónica. Rezaba mucho. Dicen que más de 20 años para que su hijo conociera a Jesús. Y el día que Agustín encontró a Jesús en su vida, se llenó de tanta alegría que ya no quiso nunca más pecar. San Agustín llegó a ser obispo. Santa Laura Montoya La madre Laura fue educadora y misionera. Siempre quiso hacer de su trabajo un apostolado y decidió atender la inquietud que llevaba dentro, esa que la había acompañado por años, evangelizar a los indios de su nación. Laura mantenía el deseo de hacerse monja de clausura carmelita, aunque las ganas de llevar el evangelio a los pueblos indígenas pudieron más. Hoy, Santa Laura Montoya es considerada patrona del magisterio colombiano. Madre Santa Teresa de Calcuta La madre Teresa de Calcuta quiso agradar a Jesús, sirviendo a los más pobres, a los que nada tenían, a los que no podían pagar con nada. Cuidaban con mucho amor a los enfermos porque decía que en los enfermos más pobres encontraba a Jesucristo. Todas las mañanas asistía a misa y comulgaba para que todo lo que hiciera en el día fuera obra de Jesús. Ella rezaba siempre el Santo Rosario porque así siempre tenía la ayuda de la Virgen María. Otros santos han ido a lugares muy lejanos donde no se conocen a Jesús y les enseñan a amar a nuestro Señor. A ellos se les llaman misioneros. Algunos han muerto dando su vida por la fe. Estos son los mártires. Otros se han dedicado a cuidar a los enfermos, a los pobres. Algunos fundaron colegios para que los niños se educaran y conocieran a Jesús. Algunos santos son muy conocidos por todos, pero hay otros que nadie conoce más que Dios. Otros que han estado enfermos le entregan a Jesús todos sus sufrimientos. Y así nos encontramos que aunque los santos no salen mucho en la televisión y en los periódicos, nos platican de ellos. Están haciendo que el mundo brille la gloria de Dios. A los santos se les veneran porque son modelo. Porque viendo lo que ellos hicieron para ser amigos de Dios, nosotros los podemos imitar. Porque son estímulo. Porque ellos lucharon como ahora nosotros. Y ya gozan de la herencia a la que también nosotros estamos llamados. Porque son intercesores, son amigos y hermanos nuestros y grandes bienhechores a quienes podemos recurrir suplicándoles que hagan valer su influencia ante Dios en ayuda de nuestras necesidades. El Papa San Juan Pablo II nos ha invitado a vivir la santidad muchas veces. Él ha llevado una vida de santidad y ha hecho al altar a muchos santos. Y nos dice que para ser santos hay que orar. Orar. Hacer oración. No solo rezar oraciones de memoria, sino poner en ellas el corazón. Orar es platicar con Dios. Ir a misa y comulgar. La misa es el lugar más hermoso del mundo. Es como estar en el cielo, porque ahí está presente Jesús que se nos da en la comunión. La confesión. Acercarnos seguido al perdón que Dios siempre nos da cuando hemos pecado. Así recuperaremos su amistad y volvemos a ser felices. La gracia. Confiar en Dios. Saber que solo porque Jesús nos acompaña siempre podemos ser buenos. Escuchar la palabra de Dios. Conocer lo que Dios nos dice en la Biblia. Aprender el catecismo para hacer lo que le agrada a Dios. Anunciar la palabra de Dios. Ser misioneros. Llevar a otros la alegría de encontrarse con Jesús. Lo podemos hacer con palabras. Con nuestro comportamiento. Con nuestra compañía. Ayudando a los demás con amor. La Santísima Virgen San José. Los apóstoles, mártires y santos. Todos esperan nuestro triunfo. Están atentos a nuestra lucha. No nos olviden. Amén.